muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos y antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de cierta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi blog o de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a repasar acerca de cripto que sigue funcionando esa fantástica promoción de bienvenida que tiene y también esa fantástica promoción para invitar amigos es la mejor promoción que tenemos actualmente y si todavía no lo has aprovechado hay que aprovecharla porque pocas promociones salen como esta tan fantástica así que como digo aprovecharlo en la descripción del vídeo es a tener un enlace vamos a tener que hacer pues es muy sencillito tenemos que poner aquí el email indicar que no somos un robot le damos a submit y luego descargarnos la web y registrarnos con el mismo email que hemos puesto ahí es vital podemos llegar a ganar de manera individual hasta 500 dólares y luego hasta 50 dólares por cada año que invitemos una promoción absolutamente alucinante además el premio de los 500 dólares los van desglosando por diferentes tareas lo cual está muy bien porque no es necesario completar todas las tareas para que nos den recompensa de hecho hay tareas tan sencillas como poner una alerta que ya te si las vas haciendo suman en total 500 dólares y luego como digo por invitar amigos 50 dólares que no es nada difícil conseguir a lo mejor no que el referido complete todas las partes pero si es más o menos asequible que completa alguna de las partes y sumas también un poquito extra la recompensa nos la dan en criptomonedas pero son criptomonedas que son completamente vendibles al momento en la mayor parte de la recompensa nos la dan en crco que es la criptomoneda de cripto podéis venderla podéis guardarla podéis utilizarla para pagar menos comisiones dentro de la plataforma lo que queráis y los retiros dentro de la plataforma son muy muy rápidos por lo tanto está muy bien una plataforma muy completa de verdad si no estás apuntado es inmejorable imprescindible estar en ella así que como digo aprovecharlo nada más que añadir la verdad si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós